Este video es para explicar los acontecimientos que estarán ocurriendo en los Estados Unidos de aquí en adelante por el juicio de Derek Chauvin, acusado por la muerte de George Floyd. Esto pasó en mayo y ahora es el juicio que se está terminando porque el jurado tomará una decisión, la deliberación, el veredicto, si es culpable, no culpable, acuero o absuelto. Y después el juez dará la sentencia cuánto tiempo estará en prisión, si es declarado culpable por el jurado o si es absuelto y lo dejan libre. Y se debe saber que en el sistema judicial de los Estados Unidos es el jurado quien decide si una persona es culpable o no culpable. Por eso es tan importante el jurado. El juez también es muy importante porque decide cuáles pruebas se pueden presentar y cuáles pruebas no se pueden presentar. También es el juez quien decide la sentencia cuánto tiempo una persona pasará en prisión. Y de este caso ocurrirían muchas protestas graves y violentas en los Estados Unidos. Vamos a entender esto. Este es el Ray Studios. Miren, a él se le acusa de tres cargos. Ustedes vieron el video. Ustedes saben lo que pasó y cómo pasó. Pero vamos a explicar el juicio para nosotros entender qué puede pasar próximamente. A él se le acusa de asesinato en segundo grado no intencional. También se le acusa de asesinato en tercer grado y se le acusa de homicidio en segundo grado. Todos estos cargos tienen sentencias diferentes y bajo la ley de Minnesota se aplica de forma diferente. Por ejemplo, el primer cargo de asesinato en segundo grado no intencional. Este cargo tiene una condena de 40 años, pero en Minnesota una persona que no tiene antecedentes penales, como es el ex oficial Derek Chauvin. Y by the way, este video es para explicar el juicio, no para tomar una decisión del juicio, pero una explicación. Un saludo para todos ustedes. Esa pena lleva 40 años, pero se puede recomendar que solamente le den 12 años por esta pena. Pero eso está a opción del juez. Veremos qué hará el juez. Y la otra pena de asesinato en tercer grado. Esto lleva 25 años de prisión, pero en Minnesota para una persona que no tiene antecedentes penales, puede reducirse a cuatro años. Y el otro cargo de homicidio en segundo grado son 10 años de prisión, pero también puede reducirse a cuatro años. Pero si lo encuentran culpable de los tres cargos o de uno o de dos, esto va dependiendo. Pueden ser 12 años, como pueden ser 16 años, como pueden ser 20 años, como el juez puede darle 40 años, pero probablemente sea menos. Entonces las personas están mirando que lo declaren con el asesinato en segundo grado que serían 12 años o más, puede ser hasta 40. Las personas quieren que el juez le dé la pena máxima, pero no sabemos qué el juez va a hacer. El juez también puede decidir si los años que les den en prisión, si van a ser consecutivos o separados. Por ejemplo, si les dan dos cargos, uno de 12 y otro de cuatro y serían 16 años, el juez decide, no, los cuatro corren junto con los 12 o primero hace los cuatro y después hace los 12. El juez decide todo esto, pero el jurado es quien lo va a declarar culpable o no culpable de los cargos que se le acusan. Este es el Ray Estudios. Y seguimos aquí. En Estados Unidos, si usted comete un crimen, los fiscales deben de probar que usted es culpable. Usted no tiene que probar que usted es inocente, porque todos son inocentes hasta que se declaren culpables. Y debe de ser declarado culpable más allá de la duda razonable. Reasonable doubt. Y el abogado está siendo criticado por algunas de las defensas, o do, ese es su trabajo, defender al cliente, pero está siendo criticado diciendo que si George Floyd estaba diciendo, eso es lo que dice el abogado en la defensa, que si George Floyd estaba hablando diciendo que no podía respirar, significa, dice el abogado que él sí podía respirar. Estas son partes de la defensa. Y los fiscales están diciendo no, que fue el oficial, el ex oficial Chauvin, que le causó la muerte por tener la rodilla por nueve minutos en el cuello. El jurado mira todas estas pruebas, escucha todos los argumentos y toma una decisión. La defensa, el abogado de Chauvin, se estaba quejando de que el jurado no fue sequester. Esta es la palabra en inglés. En español sería que los retiren de que no vean noticias Twitter, de que no sean influenciadas por lo que pasa en la sociedad, que esto puede influenciar mucho. Eso pasó en el juicio de O.J. Simpson. Muy interesante, pero esto no pasó. El jurado está expuesto a todo lo que está pasando en Twitter y en la noticia, y esto puede influenciar cómo toman una decisión. El juez está súper molesto con los políticos, y especialmente la congresista muy poderosa que se llama Maxim Waters, demócrata. Ella dice que el jurado debe de declararlo culpable, y si lo declaran de otra forma que no es culpable, entonces ellos están puestos para el business, que van a tomar acción y que harán mucha confrontación. Esto ha sido criticado por muchos, pero el juez hoy habló de esto y dijo que no le gustó nada de eso, porque los políticos están influenciando el proceso judicial de los Estados Unidos, de que las cortes tomen una decisión. Esta parte es tan grave que el juez está tan molesto que incluso se está reportando que quieren overthrow el juicio, como quitar el juicio completo. Pero el jurado acabó la deliberación de hoy, o sea, terminaron ya de tomar su decisión por hoy y mañana van a continuar. A partir de mañana pueden dar una decisión, y depende de cuál sea la decisión, si las personas no están satisfechas, si la condena no es suficiente, si sale libre, pueden haber muchas protestas, violencias, saqueos a los negocios, de todo. Ustedes saben cómo se pone esto cuando ocurre la violencia en el país. Empieza en uno y dos estados y se contagia el país entero. La Guardia Nacional está en Renois y está en Minnesota, donde está ocurriendo esto, y están preparados para todo, porque Black Lives Matters, todas estas protestas están ready, y está muy fuerte esta situación. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios sobre todo esto, para saber sus análisis. Será interesante saber qué opinan los de la NASA, los jueces y jurados del Rai Studios. Déjame saber sus opiniones en los comentarios, y recuerda darle fuertemente al botón de like de este video. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Rai Studios. Rai Studios. ¡Gracias!